Bienvenidos a nuestra antesala, gracias por acompañarnos y antes del Cibao esta tarde recibe la visita de los leones de Santo Domingo, los leones del escogido de la capital dominicana que por cierto es el único equipo que ha mantenido un dominio sobre gigantes, tres victorias de los leones contra solamente una de los gigantes del Cibao. Hoy se celebrará el quinto partido de ocho que están planteados en un calendario, es celebrarse en la temporada de 40 juegos. Gigantes con una propuesta interesante, su alineación cada día es diferente pero con mucho poder sobre todo y agregándole algo de velocidad con la presencia de José Ciri que de seguro va a cambiar bastante en esta segunda mitad de la temporada regular. Pero bueno, habiendo rápidamente mirando lo que sucedía en el día de ayer y vamos a recordar que las águilas ibaeñas ganaron su partido de pelota 9 por 3 a los toros del este. De esta manera se mantienen cerca del primer lugar apenas a dos partidos a uno de los gigantes que ocupa la segunda posición. Por otro lado, el equipo de los Tigres de Lisei venció 6 por 2 a los leones del escogido y entonces los gigantes caíamos en San Pedro de Macorís, tres carreras por cero. Si miran lo que estoy hablando, solo el partido de San Pedro se mantuvo con una baja anotación, la ofensiva ha estado bateando bastante en lo que es una temporada que por supuesto colectivamente Gigantes ha tenido el mejor desenvolvimiento como líderes de bateo, líderes de OVP, líderes de dobles, de hits, más remolcadas al fin. Un sinnúmero de estadísticas importantes también de dobles que hay que mejorar otros aspectos que ya el equipo comenzó a hacerlo. Cuando hablamos de los errores, Gigantes tiene tres partidos consecutivos donde no comete errores. Eso es sumamente importante mencionar porque el equipo llegó a 30 errores en los primeros 22 partidos. Eso es una proporción muy alta y estábamos en ese momento encabezando negativamente la liga con errores cometidos. Ahora mismo los toros tienen 33 errores, 36 errores. Los toros encabezan los Gigantes que ahora mismo están en segundo lugar con 33 pero ya como repito tres juegos consecutivos donde la defensa ha jugado prácticamente perfecta. Si tomamos en consideración los tres partidos de ayer y los tres partidos que hay en el día de hoy y comenzamos hablando de los Gigantes que recibe la visita de los Leones, ese encuentro ya está en un ratito más comenzando. Se tiene previsto que lo inicie el lanzador zurdo Tyler Alexander. Es el único de hecho zurdo en una rotación de abridores de los Gigantes que ha perdido a Alberto Mejía desde su tercera presentación con problemas o desde su segunda presentación con problemas en su brazo de lanzar. Vamos a estar hablando de la recuperación de Kelvin Gutiérrez. ¿Qué tanto podría verse de regreso Kelvin? La salida de Robinson Cano con el equipo de las Estrellas Orientales. ¿Qué tanto puede eso afectar a un equipo que esté en la punta? Que todo el camino se ha mantenido en la primera posición con raras excepciones. Las nuevas integraciones de otros equipos y por supuesto mencionar que solo van a quedar 15 partidos. ¿Cuándo se juega? El día de hoy, 15 juegos, ya los equipos han jugado 25 y eso significa que estamos llegando amigos a una etapa muy 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 complicado, el último tercio de la temporada prácticamente. Ya lo estaremos comenzando. Pero antes me gustaría agradecer por supuesto a nuestros patrocinadores en la antesala oficial de los Gigantes o desde el Estadio Julián Javier, nuestra antesala con Junior Matrillé y hablamos de Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos Adaptados a tus necesidades. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos en San Francisco para todo el país. El INDRI que es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El INDRI con el ingeniero Olmedo Cava como director. PH Brothers, dealer premium donde encuentras el mejor servicio, la garantía y la calidad. Es el dealer de los peloteros. PH Brothers. Rissec Cacao, el mejor cacao del mundo. Rissec Cacao apoyando nuestra antesala. De igual manera Petromóvil donde servimos con energía. Cartagena Rent Card es el servicio a la hora de rentar. El carro, la llipeta o la camioneta, Cartagena Rent Card. En Tenares, el Dorado Restaurante es el símbolo del buen comer donde mejoramos con el tiempo. Dorado Restaurante, Patomar Liquor Store Shot, bebidas nacionales e internacionales. De la fábrica a la tienda, Patomar Liquor Store Shot, avenida Libertad 188, próximo al estadio Julián Javier. Selfie Motors, señores. Selfie es tu dealer de confianza. Selfie Motors en la Presidente Antonio Guzmán Fernández. Comunícate con Celumiel, comunícate con Leo Elfi y móntate. Móntate en un carro, jipeta o en la camioneta de tu preferencia. Grupo Gavín Fernández, gestiones inmobiliarias y de negocios. CERTELSA, que es pionero en transmisiones satelitales, los mejores en el país. Cero emisión RD, la venta de vehículos eléctricos en la República Dominicana. Cero emisión RD. Compraventa Alexander, donde te ofrecemos más por tus artículos. Compraventa Alexander en San Francisco de Macorís. Compraventa Alexander y por supuesto quiero agradecer a cada una de las personas que están conectadas con nosotros en esta oportunidad. En la antesala vamos a dar a conocer la alineación del equipo de los cigantes del Cibao y vamos a ir consiguiendo las alineaciones de otros conjuntos que también van a estar jugando en la tarde de hoy. Entonces, con los cigantes hoy, Luis Pipe Urueta tiene algunas variantes, algunas figuras que van a entrar, otras que van a jugar defensa y luego vamos a analizar un poco. Bateando primero está José Cidí en el jardín central. Cidí está hoy en su cuarto o quinto partido de manera consecutiva. Hansel Alberto está de segundo en el campo corto. Es el único pelotero de los cigantes que ha jugado en los 25 juegos del conjunto. Juan Francisco está colocado tercero jugando defensa en primera base. Marcelo Zuna es el cuarto hoy apareciendo en el jardín izquierdo como bateador cuarto en la alineación. Como quinto en el derecho está, jardín derecho está Carlos Peguero. El zurdo Carlos Peguero. Como sexto Diego Goris en la tercera base del conjunto. Está bateando Diego. Está yendo muy bien a este jugador. Por lo menos viéndole conectar batazos de extra bases dobles. Aquí conectó dos. Un cuadrangular en Santiago. Como séptimo, hoy por primera vez en la alineación titular, Jordani Valdespín como bateador designado. Como octavo, Carlos Paulino. Es el receptor y el noveno del conjunto. Pues es Melvin Mercedes que está en la segunda base. Los leones todavía no habían publicado su alineación. Por eso no la estamos ofreciendo a la hora que se realiza esta antesala. Ya próximo al inicio del partido. Sin embargo, los tígeres que están recibiendo a las águilas ibaeñas en el día de hoy hace rato que ya dieron a conocer su alineación. Bateando primero, Emilio Bonifacio en el centerfield. Sergio Alcántara batea segundo en el shortstop Chris Owens. Tercero en segunda base. Bonifacio es Jorge. Bateando cuarto en el right fielder. Quinto, Hanley Ramírez en primera. Michael de la Cruz es el catche. Bateando sexto como séptimo, Arismendi Aquino en el left field. Como octavo y designado. Octavo, Jermín Mercedes designado. Dauer Lugo es noveno y tercera base. Y César Valdés es el lanzador abridor. El derecho César Valdés por el equipo de los tígeres. Tampoco las águilas habían presentado su alineación titular para hoy. Y estaremos al pendiente antes de concluir nuestro espacio en el día de hoy. Pues darle a conocer todo eso. Vamos a repetir que los tres partidos de hoy. Leones del escogido visitan a los gigantes. El equipo de las águilas está de visita en la capital contra Licei en el Quisqueya. Y las estrellas visitan a los toros en el Francisco Michelli. Vamos a conocer la tabla de posición, señor director. Vamos a la tabla. Una tabla que tiene a las estrellas orientales como único equipo con quince triunfos en la primera posición del torneo. Los gigantes con catorce. En el segundo puesto las águilas han ganado tres y se encuentran ahora mismo en el tercer lugar. Fíjense que después hay un triple empate entre tígeres, leones y toros en la última posición clasificatoria. Tomando en consideración todo eso, los gigantes han ganado siete y han perdido tres de los últimos diez partidos. Y ayer se quebraba una racha de tres victorias de manera consecutiva. Bueno, pues la serie particular de los gigantes en la temporada actual versus leones. La estamos perdiendo, que es el equipo que viene hoy. Una victoria, tres derrotas frente a las estrellas orientales. La estamos ganando cuatro, dos. Es el mayor dominio. Solamente faltan dos partidos para celebrar contra las estrellas orientales. Contra los toros también nos está yendo bien. Cuatro victorias, una derrota. Contra los tígeres del ISEI, pues la cosa es dos victorias, tres derrotas y contra las águilas, tres victorias y dos derrotas. Quiero destacar que hoy en San Francisco se está jugando el día retro. El retro significa que nos vamos a ir hacia 1996, cuando comenzó esta franquicia, con el uniforme que en ese momento utilizábamos. Los bleachers costaban muy poco, hoy están a 25 pesos. La musicalización será de los años 90 y también habrá música, canciones en vivo alusiva a esos tiempos. Todo está preparado para que hoy se enfrente Tyler Alexander, el surto de los gigantes con marca de 2 y 2. Ha ganado los últimos dos partidos. El contra los toros fue su último y hoy, bueno, pues va a enfrentar a los leones que tienen por su parte al veterano lanzador derecho, Darryl Thompson. Es un veterano que ha estado por México varios años y en Ligas del Caribe. Hoy entonces, también es importante señalar que los gigantes aparecen con marca positiva, cuatro victorias de manera consecutiva jugando en el Julián Javier. Buscan hoy a extender su quinta, jugando muy, muy bien, con ocho triunfos incluso, como equipo local. Quiero agradecer, por supuesto, a la constructora Conce. Constructora Conce, construyendo un hogar para cada franco macorizano. Constructora Conce. Agua rosa para una salud hermosa. Agua rosa, por supuesto, la regidora Carilín Chabebe, apoyando siempre, apoyando el deporte. Roof Club, el bar de más altura en San Francisco de Macoriza. Ahí está Jackson de Jesús. Medilab, medicina diagnóstica avanzada y laboratorio en Bonao. Medilab en San Francisco de Macoriz. Laboratorio, excelente trato personalizado. El Yoma Supercentro es generación tras generación, tu mejor decisión. Yoma en Cotuí y en San Francisco de Macoriz. Centro médico Doctor Ovalle, tu salud en manos expertas. Villa del Castillo en Tenares, en Palmarito Tenares, Villa del Castillo. Aparte a tu fecha y comparte con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Ferris del Caribe, déjate llevar. Déjate llevar a Puerto Rico de compra, de visita o simplemente para disfrutar. Ferris del Caribe. En Santo Domingo y Santiago, haga la reserva ya. Agente de Cambio José Manuel, te pagamos más por tu moneda extranjera. Agente de Cambio José Manuel. Cemento Panán, para expertos en obras maestras. Cemento Panán, la calidad de la República Dominicana. Y Grego Muebles, para tu hogar la mejor opción. Todavía tienes opciones para el fin de semana que se pusieron todas las ofertas. Todavía. Usted puede mañana visitar Grego Muebles en Villa Arriba o en San Francisco de Macoriz. Y va a recibir, por supuesto, las finas atenciones de Gregorio Jerez. Grego Muebles. Miren, hablando de los equipos que más están bateando en la Liga Dominicana, es importante señalar que Los Gigantes encabeza la Liga en partidos donde ha conectado 10 o más imparables. 12 juegos de los 25 que ha jugado, que ha tenido el equipo en la temporada, han conectado 10 o más hits. Incluso 18, que es la mayor cantidad en un partido de esta temporada. Las Águilas lo han hecho 7 veces, incluyendo el juego de anoche, donde pegaron 16 imparables. Los Leones en 6 ocasiones han tenido 10 o más hits. Los Toros también. Las Estrellas 5 veces y los Tigres en 3 ocasiones. Cuando hablamos de los lanzadores, que han tenido oportunidad de tirar 5 o más entradas en un partido. Las Estrellas Orientales ayer tomaron la ventaja 12 veces. Su abridor ha estado por lo menos 5 inens en el partido. Así que Los Gigantes en el segundo puesto con 11 veces. Los Tigres de Elisey, Leones del Escogido y Águilas Ibaeñas, lo han conseguido en 9 ocasiones y también el equipo de los Toros del Este. ¿Qué quiere decir esto? Que el que menos veces ha estado como abridor 5 episodios, son 9, 4 de los equipos. Entonces, Gigantes 11 y 12 las Estrellas. La Liga ha sido este año favorable para los abridores. Ha trabajado bien. La ofensiva ha estado ahí, cómo no decirlo. Entonces, el relevo se ha visto, en algunos casos, un poco más maltratado. En Los Gigantes ha sido mucho mejor las victorias que se ha conseguido con el relevo que las que se ha conseguido con el picheo abridor. Pero hay equipos que no han tenido esa misma suerte. Los Gigantes en partidos de una carrera tienen marca de dos victorias y dos derrotas. Eso significa cuando hemos ganado o cuando hemos perdido por una diferencia de una carrera. ¿Cuántas veces han sido blanqueados Los Gigantes del Cibaba en la temporada? Dos veces. El 28 de octubre, Los Leones del Escogido, aquí mismo en San Francisco. Y entonces, ayer, 27 de noviembre, lo hizo Las Estrellas Orientales. Prácticamente un mes de diferencia. En partidos de extra innings, Los Gigantes tienen 2 y 0. No han perdido. La marca de los abridores es de 6 y 8 y los relevistas de 8 y 3. Por eso ¿Cuántas blanqueadas hemos conseguido nosotros? Una. Blanqueamos a Las Estrellas el día 2 de noviembre. Un día que se celebra, por cierto. El Día de los Difuntos en nuestro país. No sé si en otra parte. Bueno, pues algunas informaciones. Es que Moisés Sierra se mantiene entrenando. Posiblemente lo veamos el martes contra las Águilas Ibaeñas tomando un turno o jugando como titular porque ha estado evolucionando bien su muñeca izquierda. El caso de Luis Daniel Marte, que sigue practicando, ya fue colocado en el roster, poniéndose en la mejor forma posible para debutar en cualquier momento el Franco Macorizano, que sería el cuarto jugador de San Francisco, que ve acción en la temporada. Ya está Richard Ureña, está Hansel Alberto y está Kelvin Gutiérrez, que a propósito, la otra información es que Kelvin también se mantiene recuperándose, descansando de su molestia en el talón de Aquiles, que fue donde realmente se sintió el dolor en aquel partido del miércoles, del viernes, ¿verdad? Celebrado en San Francisco de Macoriz. Luego no hizo el viaje a Santiago el sábado y tampoco lo hizo ayer a San Pedro. O sea que se mantiene trabajando, pero descansando el pie y haciendo otros ejercicios de la parte superior de su cuerpo. Miren, antes de terminar, me gustaría recordar que el martes vienen las águilas, será nuestro próximo compromiso en San Francisco de Macoriz. Pendiente hoy el duelo de abridores, el zurdo de los cigantes, el derecho de los leones del escogido. La pregunta es si Alberto Pujols hizo el viaje porque no lo hemos visto. Bueno, si ya me confirman que está aquí Alberto Pujols de los leones del escogido, que ya llegó y va a estar en acción. Era una de las preguntas que teníamos porque como no le está yendo muy bien al equipo, él regresó y está yendo mejor de manera personal. Pero el viaje muchas veces no lo hacen este tipo de pelotero. Cano está afuera. Los metros informaron en su cuenta de Twitter que va a necesitar terapia. No se ha dicho si regresa o si no regresa. Sin embargo, uno conoce que las limitaciones para un pelotero de esa categoría son bastante delicadas, son muy altas. Hablamos de Cano, que posiblemente lo veamos en grandes ligas de nuevo, sobre todo con el equipo de los Mets, el cual pertenece en el béisbol de las grandes ligas. ¿Quién falta por llegar? A San Francisco. Bueno, decía Moisés en una entrevista que nosotros les realizamos, que aquí falta por llegar. Leury García, que ya le había comentado su interés. Ronald Guzmán, que a propósito compartimos un rato anoche y él está en todas las condiciones y en todas las disposiciones de jugar. Solo es un tema de seguir recuperándose, bajar un poco de peso y ponerse a tono. Parece que lo de Ronald estaría en la última semana de la serie regular o, en su defecto, iniciando el todos contra todos en caso de que es gigante, como vamos muy bien, terminemos llegando hasta esa etapa tan importante de la temporada. Un abrazo muy fuerte. Valdespín hoy está como designado bateando séptimo. Primer partido como titular que aparece Jordani Valdespín y Osuna. Está jugando en el jardín izquierdo. Está jugando defensa. Defensa en el día de hoy. Señor director, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado cada uno de los fanáticos.